Buenas tardes. En principio, lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación que recibí para estar hoy aquí con ustedes. Agradecimiento que tiene que ser para esta insigne universidad que cobija este encuentro y también para la persona que me invitó, mi amigo de tantos años, el doctor Francisco Moreno Fernández, recién escudillado doctor honoris causa limeño, con el que me une muy buena amistad. Y sin más preámbulos, paso a hablarles de crónicas y manuscritos para la historia social del español mexicano. Bueno, voy a hacer una parte leída para no pasarme mucho de tiempo y después otra que será exclusivamente hablada. A la conquista y primeros años de la colonización de Nueva España le presta importante espacio Gonzalo Fernández de Oviedo en su magna historia general y natural de las Indias, en la que asimismo dedica varios capítulos a transcribir y comentar la relación que en 1537 enviaron a la audiencia dominicana los tres supervivientes españoles del épico peregrinaje que durante ocho años pasaron entre la Florida y la Nueva Galicia o Jalisco, del que Cabeza de Vaca haría la célebre crónica literaria de los naufragios. Fernández de Oviedo pudo leer este texto, por desgracia perdido, mientras fue gobernador de Santo Domingo y a uno de los protagonistas de tan extraordinaria aventura, atenderá la última parte de esta mi intervención. Oviedo, en no pocos pasajes de su corpus cronístico, se muestra comprensivo con el lado indígena, a pesar de su encendida querella con Fray Bartolomé de las Casas y crítico con algunos comportamientos crueles de los españoles, sin por ello rechazar la conquista. Su detallista visión de los hechos le hace explicar la imposición de nuevos topónimos en América, una verdadera y fantástica toponimia americana, a veces con sentido del humor y fijarse en las costumbres de los indios que conoce de primera mano o por testigos de lo que cuenta. La curiosidad intelectual que despliega en su relato la condensa con determinación científica en su sumario de la historia natural de las Indias Toledo 1526, por cuyas páginas el humanista madrileño, porque era un auténtico humanista, hace desfilar fauna, flora y particularidades de los indígenas, noticias que su portentosa memoria había retenido de la que hasta entonces había sido experiencia suya de América. Recuerda cambios alimentarios ocurridos en los primeros años de la presencia española, pues al principio, según dice, los huevos de los lagartos o caimanes llegaron a costar un real de plata. Yo los pagué en este precio y los comí algunas veces en el año de 1514, pero después que hubo mantenimientos y ganados se dejaron de buscar. Su originario posocultural lo enlaza sabiamente con la realidad ultramarina a propósito de la burla que a las mujeres se les hacía con el agua de Jagua. Si quieren en el debate les explicaré. Sale les, dice, más lunares de los que querrían, siendo en la península el lunar rasgo de belleza femenina y motivo de un cantarcillo clásico que perviviría hasta el mexicano ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. La descripción que de la batea hace Oviedo es una prueba más de que esta voz no es arabismo, como el diccionario académico pretende, sin razón, sino de étimo taíno. Y la de Cibuacán, dice, es una talega luenga de empleita hecha de corteza de árboles blandas, lo señala familiarizado con el andalucismo en pleita, del que Mateo Alemán haría jugoso juego con pleito en su guzmán de alfarache. Él era madrileño, la palabra es andaluza. Y si un nacido en Madrid, como él habla de los ríos y esteros, tal mención asegura que esta palabra, propia de la estrecha franja costera que va de Cádiz a Ayamonte, ya se había hecho común para muchos en Indias, mientras que hasta ahora solo un poeta como Alberti pudo ponerla en sus versos y la mayoría de los españoles la desconocen aún. En América estero estaba en toda América, con distintos, algunos sentidos próximos al de origen y otros ya bastante distintos. La trae Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la nueva España, junto al canarismo médano y a dialectalismos peninsulares como apañar, laja, lama, sobrado y el portugasismo amorriñar, sin que falten en este corpus andalucismos como chinchorro, estancia y rancho, pronto generales o muy extendidos en el español de América. En España solo lo usan marineros andaluces y canarios. El chinchorro era un barco de pesca y la red con la que se pescaba. En América chinchorro tuvo el significado originario de barco de pesca, pero también el de la red que en México dio lugar al redil para encerrar el ganado o incluso para designar una tropa no muy numerosa de ganado. En Colombia y Venezuela el chinchorro es la hamaca. Gallo de papada o pavo, americanismo de primera hora también se halla en él, igual que se encontrará en Fray Diego Durán. Y no desprecia Díaz del Castillo la nota de geografía lingüística, así cuando indica que en aquellas partes, Veracruz, a las canoas grandes llaman piraguas. Fue este autor privilegiado testigo de la conquista de Nueva España, incluso se jacta de haber estado en ella dos veces antes que Cortés, en 1517 a las órdenes de Francisco Hernández de Córdoba y en 1518 con la armada de Juan de Grijalva. Por ello tiene muy presente el papel del traductor o lengua y así no olvida que fueron tempranos nahuatratos, o al menos uno de ellos conocedor del náhuatl, un Rodrigo de Castañeda y Orteguilla que fue puesto como paje de Moctezuma. Ni el papel de Jerónimo de Aguilar junto a doña Marina la Malinche. Ha aparecido el ecijano, el que estaba en Cozumel, ha aparecido en Cozumel ante los de Cortés después de ocho años entre indios gritando en español mal mascado y peor pronunciado Dios y Santa María y Sevilla. Caso similar al que del sevillano Juan Ortiz refiere el inca Garcilaso de la Vega en su conquista de la Florida, quien, habiendo vivido diez años con los indios, se identificó a los soldados de Hernando de Soto a grandes voces diciendo jibilla, jibilla, por decir Sevilla, Sevilla, pues no acertaba a hablar castellano. La modalidad andaluza no escapó a la atención de Díaz del Castillo, que del capitán Luis Marín advierte, era natural de Sanlúcar, ceceaba un poco como sevillano. También se nota en su texto la cuestión racial. Pasó otro buen soldado y el más rico de todos los que pasamos con Cortés trajo un navío suyo y una yegua y un negro y tocinos y mucho pan de cazabe, con el mestizaje al que colaboraría en el mismo Hernán Cortés y aquel otro soldado que con él llegó y, dice el cronista, vino casado con una india muy hermosa de Bayamo. Aunque no todos los españoles serían tan prolíficos como aquel Álvaro, del que Díaz recuerda que fue hombre de la mar natural de palos, que decían que tuvo, en Indias de la Tierra, treinta hijos en obra de tres años. Y el mestizaje no sólo consistió en la mezcla de sangres, pues el mestizo tendió a arrimarse al padre español, incluso fuera de las uniones estables. Bien, es verdad que no todos fueron de la alta condición social del inca Garcilaso de la Vega o de la descendencia de Cortés, pero no está de más saber que, por 1560, el clérigo Gregorio de Pesquera era protector del Colegio de Mestizos de San Juan de Letrán en la Ciudad de México. El dominico Andrés de Moguer llegó a México en mayo de 1538 y desde entonces mantuvo la necesidad de proteger a los indios que, ante la agresividad de actitudes extremas, apenas han atinado a andar cuando ya se ven entre gentes sin confianza de qué dirán y harán. Se muestra, en 1559, preocupado por la variedad que nace en México y de la que pasa de España, mezcla racial y social por consiguiente que turba las costumbres. Y el fraile andaluz establece una clasificación sociológica de una población marginal que, sin embargo, era más numerosa que la de los patricios españoles y criollos. Y en la pugna de su orden con la franciscana se queja al rey de que, estando los agustinos y sus correligionarios deseosos de aprender los idiomas nativos, los franciscanos, dice, tienen dominada una tierra tan grande como la mexicana con sola una lengua, habiendo menester más de 200 lenguas. Las numerosas cartas autógrafas del fraile moguereño que guarda el Archivo General de Indias reflejan con gran realismo muchos detalles de lo heterogénea que era la sociedad novohispana ya en los años centrales del siglo XVI. Por su parte, Fray Bernardino de Sagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, emprende su grandiosa obra apoyado en una minuta de trabajo en documentación mexicana y en la ayuda de nativos para la recolección de datos y factura de sus ilustraciones. Él mismo pondría énfasis en la descripción de tantos vocablos indígenas, pero con inclusión de elementos españoles de ámbito regional. Así que, con objetivos lesicográficos y antropológicos, plantea que es esta obra como red barredera para sacar a luz todos los vocablos de esta lengua con sus propias y metafóricas significaciones y todas sus maneras de hablar y las más antiguallas buenas y malas. Sagún reivindica la crónica etnográfica, de fondo también antropológico, porque daba claves para la comprensión de los indígenas y, por tanto, era eficaz arma para su captación religiosa. Y su criollización lingüística o inmersión en el medio idiomático novohispano, por ejemplo, se evidencia en el apego al diminutivo hito, en él de frecuencia mucho mayor a la que por entonces tenía en el español peninsular y especialmente en el habla de su región leonesa. Por ejemplo, este breve párrafo. Los tamales que les ponían eran muy chiquitos, conforme a las imágenes, que eran muy pequeñitas y unos cajetillos con un poquito de mazamorra y también unos tecomates pequeñitos en que cabía un poquito de cacahuatl. Ningún fraile español en España hubiera enhebrado esta sarta de diminutivo senito. Fray Toribio de Benavente, Motolinia, en su historia de los indios de la Nueva España, de cuidado estilo literario, de notabilísimo valor retórico es su epístola proemial al conde de Benavente, con su pulido castellano no deja de deslizar huellas de su origen leonés, apañar, cenizos, labanco, mielgo, pece, sobrado, torrejas, rúa, etc. Aunque demuestra las ventajas sociales que tenía el indio españolado, reconoce el buen entendimiento de los muchachos indígenas para aprender a hablar y escribir en castellano e indica algunos modos de enseñanza, asimismo anima a sus frailes al aprendizaje de las lenguas vernáculas y se fija en lo que para él eran diferencias de índole y condición entre diferentes pueblos del altiplano, comparándolos en este aspecto a unos con los norteños peninsulares y a otros con extremeños y andaluces. Refiere los nombres de los signos del calendario Tonalpoali, describe el aguacate y su fruto, el guayacán, el jicol, el huipil, el coyote. En su afán lexicográfico se sirve de la sinonimia, tianguez o mercado, acales o barcas, calpisques o estancieros y tiene en cuenta la geografía léxica indiana. Zentli, en lengua de las islas, o sea, las antillas, le llaman maíz. Este tunal y tuna, por su fruta, es nombre de las islas. En esta Nueva España al árbol llaman nucpal y a la fruta nustli. Acales o barcas, que en lengua de las islas llaman canoas. Sierpes, que los indios llaman keoketspal, en las islas llaman iguanas. Es su máxima en términos apodícticos dada. Gran ciencia es saber la lengua de los indios y conocer a esta gente. Posterior, de hacia 1580, es la historia de las indias de Nueva España de Fray Diego Durán, dominico, que llega a América con cinco años de edad y cuyo elegante castellano con razón ha sido calificado de criollo por Ángel María Garibay. Es su historia la del pueblo azteca, enlazada con el arribo de Cortés y los suyos, donde ensalza la belleza y armonía del náhuatl, que iguala con la por entonces tenida, aunque tópicamente, por la más encimada habla del español peninsular, la mexica en su asiento de Tezcuco. Donde hay hermosísima población cuya gente es ento desmerada y política, avisada y retórica, de linda lengua y elegante y pulida, cuya publicía en el hablar puede tener la prima como Toledo en España, que salidos de ella es tosquísima la demás y bárbara. Su conocimiento del mexica le permite análisis como este de tequihuacu, el cual vocablo se compone de tequitl, que quiere decir oficio, y de esta sílaba huaque, que hace relación de la persona que ejercitó bien aquel oficio, de manera que, hablando a nuestro modo, le podemos apropiar el nombre de capitán. Y Tianguis, Tiangiz o Tianguez, adaptaciones al hispano hablar de su forma náhuatl, lo criolliza mediante su fijación castellana, una India tianguera hecha a cursar los mercados. Su extenso manuscrito efectivamente es criollo, con seseo y otros rasgos andalucistas, recurrencia del diminutivo hito, abundancia de indigenismos, muchos vertidos al romance y de americanismos hispanos. Fascinante es la colección de estampas que lo ilustran, dos de las cuales presentan en figura aislada al negro del Códice de Acatitlan, en función de Paje o Guarda de Cortés, pero de esto nos va a presentar imagen. Sin duda interesa desentrañar de qué manera se hacen encarnadura del hablar criollo muchas voces llegadas del otro lado del Atlántico con difusión solo regional en su origen. Por ejemplo, frangollar y frangollo son términos, aunque de probable origen noroccidental, usuales aún hoy en Andalucía y Canarias, muy difundidos en América, mientras en la península no han salido de sus límites dialectales. En Fray Diego Durán leemos, molían un poco de maíz frangollado y mal molido y volvíanlo con semilla de bledos tostada y amasabanlo una harina con la otra echándole miel en lugar de agua y hacían un pan que se llamaba en la lengua tamali. El andalucismo léxico se ha hecho ya mexicanismo, pues aunque el dominico y su familia eran sevillanos, otros habían aportado el vocablo antes que él al acervo americano, ya que el cronista lo emplea como de uso común, sin sinónimo, definición o explicación alguna. En la relación de Fray Marcos de Niza de 1539, de igual manera se emplea el occidentalismo peninsular sobrado que existe por toda América, la parte alta de la casa, procedente del tercio occidental de la península, ya aclimatado pues en América en fecha tan temprana y es ese pasaje literalmente citado, copiado por Bernal Díaz en su crónica. La hilación diacrónica y social se observa también en el señorito lexicalizado, novedad que hasta ahora tienes una primera datación mexicana, no está con esa fecha ni mucho menos en el corde académico, concretamente en carta de Castillo Maldonado a su hermana de Salamanca en 1539. A la señora doña Luisa beso las manos y de todos esos señoritos, sus hijos, mis sobrinos, con mención también en Motolinia en 1541, dos años después. El pueblo a que primero salieron los frayales a enseñar fue Cuautitlán y Atepotzotlán, y entre los hijos de los señores que en la casa de Dios se enseñaban, estaban los señoritos de estos dos pueblos, sobrinos o nietos de Moctezuma. Es posible que esta... Gracias. Gracias.